No podemos coger rap espiritual, es un futuro importante, no podemos coger más ¡Hey mierda! No vamos a dejarnos pasar. ¿Qué hacemos? ¿Atacamos? Ya le podríamos buscar una ruta alternativa para arropearlo y evitar el enfrentamiento ¿Qué quieres hacer Joker? ¡Renloquecidas! ¡A por él! ¿Has decidido a luchar? ¡Ratamecemos sus defensas! Otra ruta, otra ruta vamos a hacer y no hay otro camino ¡Uy! Este es el que tengo, como el que tengo ¿Temos información? De Leda Magarula, viento ¡Ya! ¿Dónde ha dejado Yosuke esta? ¡Hombre! Debilidad, debilidad ¡Oh, no la voy a mover y la Magarula! ¡Ojo que nos puede poner en aprietos, Yosuke muerto! Perfecto, perfecto, para que Ryuji haga su especial con Makoto ¡Hos queda otro! ¡Eh! ¡Que nos ha matado ahora de esto! ¡Eh! ¡Que nos ha matado ahora de esto! Vale, ahí debe aparecer la chuma también No hablo con nadie ya Tarjeta de seguridad Oye, que ha dejado caer al suelo Es una especie de tarjeta Bien visto, puede que abran las puertas con parejas Vale, no vamos a currar ni a Yosuke Vamos a dar turnos ¿Vale? Y como... Ha caído Yosuke Vamos a poner a... Ah, es que hace mucho tiempo que no la ponemos en el equipo Así vamos turnando un poco con los mismos personajes En los últimos paraces siempre he ido llevando a los mismos Y va bien que vayamos viendo al resto ¿No? ¿Cómo ha sido esto, no? Hay dos en la puerta ahí No vamos a pasar por aquí Hay un dispositivo de identificación al lado Pero vamos a la tarjeta de antes Oh, pensé que salió de negada Puerta abierta, estupendo Ya podemos pasar por aquí, Yosuke ¡Ojo! Aquí hay un terminal Con esto podré entrar en la base de datos de los clientes Venga, caemos rápido con este guardia Atacamos Yosuke Vamos Que así sea Lo derrotaremos en inmediato Hostia, este pinta chungo ¡Oh, no lo he disparado! Tardo demasiado ¡Oh, no lo he disparado! ¡Uff! De esto no tenemos información nunca No tenemos nada porque no lo hemos hecho nunca Eh... Orden Análisis Mi plomo es mi papa Mi plomo es mi papa Eh... De esto no tenemos en la base de agua Si, que esto no tenemos que tener un programa ¡Nos vemos! ¡No tenemos en la base de agua! Lamentar Cifra, si, que esto no tenemos un programa ¡No tenemos en la base de agua! ¿Me recibimos su ataque? Es un técnico Oh, rebelión Se está quemando Nivel 48 para Joker Nueva habilidad Furia Mortal Daño físico Severo a un enemigo Tiene más potencia Vamos a ver Físico Medio a todos enemigos Medio a todos enemigos No se va a hacer el sueño Creo que un enemigo Tiene más potencia Otro Mejor ¿Esas son tarjetas? ¿Son las que estamos buscando? Oye, no tienen nombres No sé si no se registran Ya me ocupo Un registro completado De aquí no me voy a poner Así que he elegido un aleatorio Pablo Tanaka Joder, que siempre No se van a dar mi cuenta Ya saben como somos Y que nos vamos a encontrar en el palacio Pues eso será mucho mejor Ir a lo seguro Vale, el nombre falso de esta Es un poco más elaborado Sinjinakamatsu Y habrán encontrado un mapa del casino Joker, quédate con esta tarjeta Y con el mapa No lo pierdas Y la tarjeta de Tarotanaka Claro, tíralo al cubo de la basura Y cuando veas uno ¿Por qué yo? Este tipo de tareas Son para los novatos Y encontró la salida perfecta Venga, salgamos pitando de aquí Pero ahora podemos usar el ascensor, ¿no? Lleguernos para este camino Es más directo que volver Por donde hemos venido Démonos preso En fin Volvemos al ascensor Algo hay, ¿eh? Aparte me dejo a esos dos Allí en la puerta Puerta cerrada Si no me equivoco Aquí había dos tíos en la puerta, ¿verdad? Bueno, no me han dicho Que vaya por ahí Voy por ahí Espérate No, no, pues a ver Guaxin completo Tarjetita A ver Esto es enorme, ¿no? Esas son las personas que venimos Lo que he traído de esos dos Este Nivel 90 ¿Puedo usarlos? Vale ¿Qué sabíamos de esto? ¿El fuego? Vale Que no No Pero A ver Yo No tengo sitio, tío, lo siento, lo siento que no, no tengo sitio, no tengo sitio, no tengo sitio, eh, 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 desgraciado, eh, me queda la lombia con este el tajo. Eh, Morgana, tienes que curar un poquillo, ah, porque le han pegado un tajo bueno, eh, eh, no hay nada ahí. Ojo el unicornio. a ver si le pegamos el mazazo ahí, arde de furia, bendición, ataque de bendición nos ha pegado, ojo a An, seducción, esto que es An, a relevo, vamos a darle un 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 relevo, vale, primero grises, pensé que no había consola para la tarjeta, vale, hemos vuelto al principio me acuerdo de en esta del ascensor ya, todo tenia, que mareo, no soy de la calle, no? vale, no me mareo ya, voy al 3, Dios, oh, oh, ah, oh, oh, digamos, porrazo ahí si lo ataca yo primero, porque me ataca en ellos dale 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 todo tuyo ataque combinado parece que los pechones no han estado subiendo nivel hasta llegar aquí subiendo demasiado aumenta la necesidad de los aliados en tres turnos tenemos ruptura nuclear, potenciador nuclear no hay sitio para esto, vean hay pakoto podemos quitar esto, viva energía si es que tenemos la tarjeta del miembro de la ascensor debería funcionar, no? acceso permitido a estas plantas planta normal, planta de miembros no dice nada de la dirección las plantas accesibles dependen de la clasificación del jugador por el momento la planta de miembros es a nivel más alto a lo que podemos acceder es imposible modificar los datos de la tarjeta no se aparece en nada a los que he visto hasta ahora pero no podemos ir a la planta de dirección que hacemos? lo primero es ir hacia arriba de todas formas no queda nada por hacer en esta planta selecciona la planta no queda más hostia, viene a recibirnos hostia, viene a recibirnos y 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 premios que creéis que nos pueden dar aquí el premio más cotizado es una tarjeta de miembro que da acceso a la planta alta sin embargo el precio asciende a 50.000 monedas ya veo debía haber imaginado que en el side estaba detrás de todo esto quiere que sigamos consigamos esta tarjeta por medio de monedas en el casino 50.000 monedas es absurdo también permitimos a los jugadores pedir prestado hasta alcanzar el total de su tarjeta no quiero hacerlo de de pasta el casino raro que se ha montado alguien su cabeza de mal rollo bueno tampoco vamos a conseguir nada de quedándonos aquí parados vamos a los dados o que me escucháis un momento se me está ocurriendo algo juegos de dados y traga pernas y no me sorprendería nada que estuvieran trucados que de que está haciendo trampa recordad esto es un juzgado en el mundo real y sai es muy especialita con eso del ganar lo peor de los demandados en Japón son declarados culpables un 99,9% de veces ganar cuesta que? como es posible que ese proceso sea real? los veredictos son fiables? no, al fin y al cabo los investigadores son humanos entonces no eres la primera que se percada de la injusticia del sistema la fiscal es casi invencible con razón de las acusaciones falsas causan tanta conmoción y así no se dan con frecuencia pero que te arresten sin ser culpable es una puta mierda así es y si no nos damos prisa los ladrones falsas nos servirán esa misma suerte hay que ganar como sea los dados oh, 100 más vamos a probar así que esta es la zona de las partidas de dados que sitio con tan poca clase ya supongo que a un alumno del normal instituto no le describiría esa palabra en cualquier caso debemos seguir avanzando por ciento oye si cada cosa que rompo esta me dan a ver hay enemigos ahí dentro eh esta esta cerrada pero la otra se abre y hay un pasillo aquí lo vamos a probar primero ¿no? a ver bienvenido a la sala de los dados este es el sentido del juego tendrá que adivinar el número total que saldrá tras lanzar 3 dados y si acierta duplicará su apuesta y si salen 3 números iguales la triplicará cerca de 6 es una victoria absoluta no importa cuáles fuerzas o este inicial la que duplicará la entrada de este juego es tan solo 25 monedas ¿quieres jugar? adivina el número entre el 11 y el 18 25 monedas menos sigamos entre el 11 y el 18 me está timando ¿no? me está timando ahora pongo el otro y salta el otro la última hasta la mierda hombre siempre gana está claro siempre gana claro he echado un vistazo vamos a la arca y cogemos las monedas las robamos ¿esta es la sala secreta? que conveniente ¿verdad? bueno según crowd todos los juegos que hay aquí están trucados pues lo vamos a pillar con las manos en la masa supongo que es fácil vamos al día no dale me me pica que mola eso de agribiarlo técnico, un trailer dejamos sentado un poquito de sentadlo hostia, ojo que ojo que tengo de solo 20 ojo que tengo ¿Makote Haru? Makote Haru ¿Makote Haru? Vamos a ver los objetos porque en equipar Joker parche regenerador 3 me genera bastante salud hay un parche que tengo que es el que lleva el que lleva Makoto si no tengo café de Leblanc ¿no? Taiyaki de Shaya Taiyaki he hecho especialmente por Kawakami ostras 100 PE a un aliado es que Kawakami es un partidazo el café de Leblanc 30 tenemos que haber hecho un montón de café y estamos estudiando ¿para qué? porque no sube el conocimiento la verdad si se ha hecho otra partida después voy a cambiar las cosas que iba a hacer hostia ese es rojete ese es rojete vamos chunguetes de habilidad 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 morgana vale todos todos vamos vamos te olvido lo con la espalda tiene que tener el pasta ataque esta tiene el alma esta tiene que darse daño bendición que me la ponen ellos mismos el café se ha ido en los ataques también ah vale vale espada se la carga igualmente nos ha repartido este enemigo nos ha dado el toquecito diciendo chavales no vayáis tesoraos que aquí os podemos dar nivel 49 nueva habilidad ya aquí hay que recuperarse la habilidad morgana ahora están los dos azules porque esas habitaciones seguro las he visto en este palacio he encontrado una semilla todavía de esa de esas tres que tienen cada palacio y es nuestro otro de los errores en los primeros palacios los cuatro primeros palacios no lo hice y en el de Okumura sí que lo hice tenía que haber esmerado en buscar más cosas he ido muy a vamos a ver el juego y ahora que estamos en el final del juego me está dando un poco de reparo en las zonas más deprisa de la cuenta cuidado que es el mismo vale vamos a hacer con este la bendición con con Makoto vamos a hacer la veis Makoto tiene todo el rato 201 201 no le baja vamos a hacer aumenta la defensa de los aliados poniéndonos a pupeta esta le vamos a hacer un zionga a ver si lo dejamos electrificada no esta vez me lo dejamos electrificada no nada mira yo que eso lo dejamos lo dejamos a ver no 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 cuidado con esta 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 me no 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 Estaba combinado pero vamos Estaba terrificado yo mismo Vale, potencia 25% de los jaques eléctricos, porta a muerte leve, daño físico leve a un enemigo ha cometido a estos que tenga todavía esto es una porquería de verdad Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o nieve Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o nieve No se va a poner pero no, no encuentro mucho Objeto, primero un cafecito Habilidad, Morgana Estamos todos Vamos a seguir Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o nieve Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o nieve Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o nieve Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o no ¡ ihtistrá que la varela está en contra de lluvia! Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante lluvia o no ¡Educimos, perdidos! Aumenta mucho la evasión contra las actividades durante la actividad no te vayas vale, oracle también que grande es esto tal y como imaginamos, los obstáculos de manipulación están en la pantalla con que esta es la sala de control donde se hacen las trampas ¿qué hacemos, shaker? vamos al ataque muy bien, acabamos con esto wow, como mola esto pues Makuto, están los especiales morgana estar a todos los puntos de salud de un aliado un shuke también, el bohémon aumenta la precisión y la evasión de todos los aliados durante 3 turnos Akechi daño y maldición grave a un enemigo no puedo creer que haya unas instalaciones así dentro está observando con ganar venga, debemos hablar las trampas un momento, tengo una idea que me gustaría discutir ¿de qué quieres hablar? a ver desde luego usaremos el equipo que hay aquí para trucar el juego a nuestro favor ¿puedes hacer eso? esperad esto es trabajo para mí estará chupado no me siento como haciendo las trampas estamos destinados a perder jamás ganaríamos sin all-in-trance en el juego sin más tampoco tenemos tiempo que perder será mejor que nos centremos en nuestro objetivo tienes razón despertar el corazón de mi hermana es el objetivo principal me siento mal por pedirlo pero ¿podemos tomar prestados tus conocimientos otra vez, Oracle? me apunto pero oye das muchas órdenes para ser un novato vale, he trucado una de las salas de nuestro favor como dijo Crow y las otras salas ya se han podido volver a apostar de forma normal el caso es que he marcado nuestra sala especial en el mapa procuro usar esa perfecto, ahora vamos a dar guerra vale, esa es la sala que tenemos justo enfrente vale, ya tenemos que volver allí ¿cómo volvemos? ¿y por qué me sale el A? a ver, ¿por qué me sale la cruz esa ahí? no entiendo, ¿por qué me sale la cruz esa ahí? gorilla de puro ¿por qué hay una gorilla de puro? vale, eso es el resto de salas hola le hay que preocuparse seguro que ganamos las talas son 125 bolas ¿quieres jugar? jugar como no gane la hemos puesto otra cosa y ganamos todo el rato todo el rato 18 lo que necesitamos lo que hagamos ahora depende de ti Joker creo que hemos ganado todo lo que podíamos aquí vamos a otro sitio no, entonces hay que hay que ir atrás otra vez se supone, ¿no? o todas podemos hacer lo mismo para no me sale que tengo marcada una ya ¿y qué hay? claro, pero ahora veo una cabina de estas me la he tumbado otra vez una me saluda no, entonces hay que irme No lo entiendo chicos ¿Y esto por qué no se ha detachado? Vamos al otro lado entonces Te hemos ganado un montón, que divertido ¿Has alcanzado nuestro objetivo? Puede que siga sin ser suficiente ¿En serio te quieres gastar hasta la última moneda? Es broma, aunque estaría bien tener unas cuantas monedas más, ¿verdad? Esperad aquí, Skull, ven conmigo ¿Por qué yo? Porque aquí el cerebrito soy yo, ¿no es así? Claro Es de que pasta está hecha ¿Qué pasa? Y pues ya tenemos conseguido así, 1225 monedas Todavía nos queda mucho para alcanzar el objetivo Bueno, vamos a las tracaperras Vale Pachinco Me ven a la sala de tracaperras Aquí tendrán que venir los patrones de las ruedas que giran Has venido a ganar dinero No va a caer en tus jueguecitos Estoy al tanto Si les soy totalmente sincero Me ha concedido permiso para matar hasta el último de ustedes Oh, agresivo, ¿no? No No he recuperado a Anne Debemos hacer un ataque combinado aquí Bueno, así cargamos a este tío cuanto antes Y hay una habitación segura en la entrada Lo he visto ahora, es una habitación cuadradita Muy Muy chula Yo creo que es una habitación de grabado Ojo, ¿eh? Ojo Ojo que ha fallado Ojo que ha fallado Y hay una habitación Nada con él Ahora ya van a tocarnos luchar en estar atentos porque no has reaccionado a los clientes en la batalla Será por la percepción que tienes ahí de la gente en las escenas de juicios Quizás lo que vea en cada uno busca su propia victoria mientras ignora a los demás Esa reacción es muy diferente a la que vimos en la planta de abajo Me pregunto si esa tendencia se reforzará conforme se sube a la categoría de los juzgados Es posible, de todas formas ahora podemos entrar a la sala de tragar perras y tenemos un vistazo Aunque dudo que nos encontremos en alguna pelea justo en esta casilla de estafadores Vamos para atrás Esa habitación es segura Vamos, están clientes aquí Morgana A todos Makoto Equipar Adhesivo P3 Va, se me va a dejar a Makoto No he llegado Voy a dar un poquito más y lo dejaremos Vale, si hay tragar perras aquí, ¿no? Imagino que están todas cruz trucadas para que no ganemos ni una vez Nos ocupamos de eso primero No, yo creo que lo mejor sería examinar esta zona y tragar perras a fondo Los casinos tienen las mejores tragar perras escondidas Ya vamos a borrar sus engaños, ¿no será más eficaz hacerlo con esas? Yo sí, es que somos capaces de resolver el problema Confío en vuestra habilidad para solucionarlo Vale, vamos a buscar esa máquina de tragar perras Aquí, cabezón Vale, ahí uno de que explota que explota Vale, ahí uno de que explota Daño nuclear que graba al enemigo Daño nuclear que graba al enemigo He sigado también con Play No, verdad Sí, hay rayos Hostia, aquí cuidado, eh Cuidado con el leopardo con el... Con el elefantón No tengo nada, tío Tengo agilado No tengo nada, tío ¡Maldición! ¡Señor oTO! ¡ regret un Youth! ¡Maldición! No tengo nada, tío Bueno, rehuye. Aumentan efectos de la habilidad curativa, son 50%. Y tal, calación de cuna. Aumentan efectos de la habilidad curativa. Aumentan efectos de la habilidad curativa. Ese invitado se está gastando un montón de dinero Ese creía que está en racha y luego lo pierda Todo en la última ronda Están diciendo a sus culpías Cómo amañar las partidas Entrar en nuestros planes ¿Qué? ¿No lo atacamos? Bueno sí, si nos vienen los guardias sería un problema Deberíamos irnos por ahora Pero Que ñigo, que todo esto es nuevo tú ¿Ves a echarle un vistazo y ver cómo lo hacen trampas fracke? Bueno, está desactivada Básicamente voy a tener que activar los robotamente Desde un término principal de otro sitio Así que esta es inútil Salvo que aceptáramos a la red principal Vale, al menos deberíamos conozcar este sitio Voy a pasar una marquita Vale Vale Me pasó en este sitio Pero aquí hay algo Se está quedando la cabeza frita tú Esto me lo llevo A ver, entonces no tengo que ir por aquí Entiendo que tengo que ir por aquí No se lo acarra a ella Estoy de relevo Potencial quemadura No ¡Gracias! ¡Ah, amigo! ¿Dónde caigo aquí? Al principio era sala, ¿no? No, aquí no está. No, aquí no está. ¡No! 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 ¡Oh! Ho la toca ahora. ¡Muchísimo! Ah, los tienen miedo, por eso hasta si Voy a adornar el pasillo este Hay que buscarlas No me sirve, ¿no? Oh Vale, esta es la puerta que no podías usar antes Vale, y me quedo de este lado Me quedan las veces Ah ¡Para la ya, ¿no? es enorme si porque he estado ya me quiero subir es que es donde tengo que ir no me acuerdo ahora ya no me acuerdo no tengo ni idea que hay un palacio de social hola no me sirve y dragos para esto de usar y tengo hecho todo ese trozo no le traga las perras está todo machacado ya poder encontrar ese sitio ahora no está el terminal no pero ahí no es donde coge la semilla esa no pensé que era donde habíamos coge la semilla poder mirar con las dragaperras debe ser el senador principal de las dragaperras vaya es enorme voy a ver la joker voy a ir me ha pillado me ha pillado desde pleno me ha pillado 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 メンバ ¡V juicy! ¡Fersona! ¡Johanna! ¡Suscríbete! ¡Señorle! ¡Xuscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tarapa especial! vale, esto no hacía daño a fuego, creo la revo la pe, cuando he recuperado nos da el sitio para más personas, lo cargamos con ataque combinado ¡Gracias! ¡Oh, me dan P! Recupresión de P. Me dan dos solo de P. Quiero un objeto. Es que si le digo que no, me va a pegar una hostia y aun cuando me va a matar alguno. A lo mejor que no me la líe. No entiendo, esta tarde hemos subido cuatro niveles en dos horas. Pues este sitio es enorme, la partida cuesta cinco mil. A ver, con las perezas que se consiguen cinco mil monedas con VAT, diez mil. Y con siete siete, cincuenta mil. Si conseguiremos todas las que necesitamos de una tacada. Eso suponiendo que ganemos. Si la recompensa es alta, seguro que el riesgo también lo es. De cualquier forma, nuestro objetivo es obtener una tarjeta de libro por la planta alta. Lo más exacto es utilizar las máquinas de alguna manera, no obstante. A ver si es cierto, primero tenemos que evitar que ganen los trampas. Fijo que eso también está trucada. Me alegra que lo entiendas. Venga, busquemos por la zona. Con suerte encontraremos algo que nos den más información. Pero esta no viene a traga perras. Solo que hay una determinada información detrás de esta cosa. Busco por ahí Joker. Detrás, arriba será. Una terminal desde aquí deberá poder acceder a todas las traga perras de la zona. Veamos. Vaya, se han pasado tres pueblos haciendo trampas. No lo menos puede ganar ni un misero gem. ¿Crees que podrás desactivar el sistema de trampas? Desde esta terminal no. Parece que hay varios paneles de control distintos colores desde esta zona. Solo necesitaré el rojo y el verde. Después debería poder controlarlo todo. ¿Sabes dónde están? ¿Eres consciente de con quién estás hablando? Puedo predecir dónde podrían estar. El primero debía estar cerca de la entrada de la zona. El enlace de comunicación llegaba hasta allí. El otro en algún lugar en el área del personal. Esto es todo lo que puedo adivinar. Creo que en la entrada de la zona traga perras y en algún lugar del área personal. Ahora vamos a buscarlos. Tengo unos prisiones para acabar con tortes. Eh... ¿Pero en el mapa? No. Ahí. Seamos marcados, ¿no? Tienen que ser esos dos. ¡Una copa! Vale, este es un Freyla. Ahí ya está. ¡Ojo! Cae nada Valorio No quiero Le toca panzer Hostia Vale Yo dejarte ir a cambio de salud No Eso es una mierda Ya, te haces el especial panzer y ya está Nuevo momento le hemos ido a dar a la de las copas Vale Bien Vamos a cambiar Vamos a Con Joker vamos a quitar a Vamos a poner a Yusuke Hostia claro Es que Ryu está tumbando Podemos cambiarlo Primero hay que reanimarlo para cambiarlo Chao Sonido 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 Ya, esa ¿En el cofre? Ah, ahí arriba Ha hecho rojo Rojo y verde ha hecho ¿Por qué vuelven a estar? Debemos encontrar el rojo y verde, ¿no? Como que lo es de comida Vale, este no es Pues todavía me quedaba uno por encontrar Yo me he llegado hasta ahí Y ahora me acuerdo Qué paranoia Vale ¿Qué pasa? No, 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 no No, 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 no... Vulen que Bidote Texto ya Quato ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para gastar P todos No sé dónde están esas dos consolas ¿Qué pasa? La roja Va a dar ¿Dónde está? 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 solitas y media. Lo dejaré aquí, mejoraré alguna persona quizás con los niveles que hemos subido y continuamos la historia desde aquí, en este sexto palacio, palacio de Sai. Espero que lo hayáis pasado bien, muchas gracias por pasaros y nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Gracias.